Marco Antonio Solís, el buqui, se encuentra delicado de salud y sus hijas confirmaron que lleva días hospitalizado, por lo que canceló un concierto en San Luis Potosí. Mi papá se hirió y está en el hospital y estamos rezando por su recuperación y ya se está mejorando poco a poco y con el tiempo ya va a poder estar estable. Facebook dio información privada de sus usuarios a distintas empresas sin consentimiento. No dijeron por qué el cantante fue hospitalizado, pero los conductores del programa intrusos explicaron que el artista pudo haber sufrido un desgarre y necesitó de una cirugía de emergencia. Se desata nuevo escándalo de pederastia en Iglesia Católica de Estados Unidos no saben sobre la salud de su padre como relata debate a las hijas del buqui nadie les ha dicho sobre la salud de su padre, hasta que hablen los médicos. Es que la verdad ni nosotros sabemos no nos han dicho nada, nos quieren decir en persona cuando ya regresa.